¿Cuál es el resultado de la segunda parte? Bueno, de los posibles, bueno, de los cambios y los posibles contratiempos que los cambios han podido ya intentando igualar como mínimo el partido. Pero la primera parte del equipo, más allá de la primera jugada también a los tres minutos que nos han marcado en un despiste, pues luego ha reaccionado, ha tenido opciones, ha tenido ocasiones y ha estado bien. Pero sí que es cierto que a partir del penalti 1-2 el equipo ya, y los cambios también, reconozco que por mi parte no han salido como yo esperaba, yendo un poquito más al ataque y lógicamente nos han hecho mucho daño. El resultado un poco abultado, sí. Final, final. Con el 1-2 no, pero ya con el 1-3 sí que es cierto que... Bueno, repito, he arriesgado, he querido arriesgar, intentando como mínimo, por supuesto, intentar llegar al partido, pero como mínimo, pues igualar de momento. Y bueno, los cambios, lógicamente, eso sí que es una respuesta del entrenador, por supuesto que sí, no han salido bien. No han salido bien y de ahí, pues que al final esos 20 últimos minutos quizá han podido sobrar. Pero bueno, el rival también juega y lo han aprovechado. ¿La otra forma de señalar? No sé si se ve con fuerzas para seguir, si se ve cuestionado... Es fútbol, eso ya preguntarle al club. No voy a cambiar nada mi guión y no os voy a decir lo que queréis escuchar. Con el debido respeto, lo que tenga que ser será, ahí punto. Ya creo que ya han llevado muchos años en esto. Todos. Vosotros y yo. Lo que tenga que ser será, ya está. ¡Gracias!